En el desfile de Claudia tuvimos la oportunidad de conversar con las modelos y con parte del equipo que organizó este gran evento. Es así, dejame destacar este gran equipo como tú le dijiste de nuestra organización, Cristino Management, el DJ Fer Martínez, todas las modelos de primer nivel que lucieron esa indumentaria de ropa interior increíble. Además, un gran agradecimiento al Hotel Balmoral, al señor Acar Daniel y todo, todo el staff de primera desde el cáten, las bebidas, las barras móvil, todo. Increíble este evento, así que los dejamos con las imágenes. Presenta Mutualista Círculo Católico www.circulocatólico.com.uy Nos encontramos ahora con Germán Esati, chefe ejecutivo de lo que es el Hotel Balmoral y con un amigo, o sea, amigo, trabaja acá, encargado de lo que es toda la organización. Un equipo entre ellos dos que son potencia, así, al 100%, Acar Daniel. Bueno, ¿cómo están? Y bueno, para nosotros es un placer trabajar aquí en el hotel, realmente de 10, todo el servicio, el servicio, todo. Bueno, Fer, en primer lugar, muchas gracias. Ya nos conocemos de otros eventos. La verdad era que conocieras el lugar, que Claudia pudiera disfrutar y que se sienta en su casa ya a partir de hoy, ya es la casa de ella también. Y bueno, nada más agradecerte por la convocatoria y por la presencia de Claudia, bueno, obviamente Cici, toda la gente que te acompañó. Y bueno, nosotros tratamos de dar lo mejor para que todo saliera bien. Germán, un gusto y un placer estar con ustedes y más de las manos tus. No, gracias a vos, a tu equipo, por venir acá a apostar a nosotros, verlo, mostrarle lo que estamos ofreciendo. Que no solo es un plato, es calidad, que es servicio, que atrae este plato, o atrae de mí, hay un grupo enorme. Y poco a poco es ir perfeccionando para dar lo mejor. Vamos a presentar a otra de las tres modelos que tuvieron la responsabilidad de lucir lo que es el lanzamiento de la ropa íntima de Claudia Fernández, exclusiva de CC. Vamos a presentar María Gabrieli, miren lo que es, la modelo de Divina de Cristino Management, Diana Martínez y Andrea Besoso, una modelo reconocidísima. ¿Cómo te sentiste al representar la marca de Claudia Fernández? Hola, buenas noches. La verdad que muy bien. Estaba un poco nerviosa porque es la primera vez que desfilo ropa interior, pero según la gente y el público, salió bien, así que contenta. Bueno, ¿cómo te sentiste al estar representando la marca? ¿Cuál fue tu conjunto preferido? Bien, muy contenta. La verdad que es la primera vez que desfilo ropa interior. No, me sentí muy cómoda. La verdad que las prendas, muy lindas todas. Contanos además, bueno, ¿en qué estabas? ¿Cuáles son los proyectos? Se dice en Canal 10, con El Millón, ¿no? A ver, El Millón, sí. Bueno, primero que nada, un honor este desfile y un honor que Claudia saque una línea de ropa interior. Bueno, Uruguay va creciendo, ¿no? Sí, sigo en Canal 10, en Salud en El Millón. Estamos haciendo... Está la segunda temporada, que voy a estar menos por un tema que estoy con facultad también. Pero después estoy también haciendo un poco de publicidades, uno que otro desfile como este, pero por suerte con mucho trabajo. Bueno, Clau, muchas gracias y vamos por más, como siempre, ¿no? Vamos por más. Ese es nuestro lema. ¿Eh? ¡Vamos!